Javi Guerra es el cerrador estrella del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, un latino que rápidamente se está convirtiendo en el próximo rompecorazones de las fanáticas del béisbol. Yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer ahorita y llego al estadio y tengo que hacer mi trabajo primero y después de eso pasa. ¿Cómo has visto tú la gente, el recibimiento de la gente aquí en Los Ángeles? Pues me da mucho orgullo porque las personas me han dado mucho cariño y amor y cada vez que salgo con la canción mía, tú sabes, todos se levantan y el estadio se mueve mucho y me encanta ese ritmo. Chicas, como buena reportera, les investigué cómo conquistar el corazón de este guapetón tejano, Oji Azul, que como casi todos estos muchachos, a la mera hora extrañan la comida de su mamá. Creo que las enchiladas que hace ella, las chicken enchiladas de ella, de pollo. Y vean ustedes qué famosa le mueve la loma de lanzar. ¿Sofía o Shakira? Una, si tuvieras que escoger. Yo creo que es Sofía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues desde pequeño yo creo, la he tenido mucho amor. Pero muchachas, agárrense porque a este muchachón le gusta sandunguiar. Como Wilson y Yandel, cosas así, reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Y sabes bailar? Ah, un poquito. ¿Sí sabes bailar? Todavía me tienen que enseñar a alguien, pero un día. ¿Y de música norteña y mexicana, quién te gusta? Pues yo creo que los tigres de norte, siempre. Desde pequeño mi papá lo tenía en el carro y yo creo que ahí nunca me olvido de eso.